Ay, creo que ya tengo una buena idea. ¿Creíste que me derrotaría tan fácilmente? Dame la llave o lidiarás con los poderes de la chica con suerte. Donde en un mundo donde solo hay maldad, donde no quieren aceptar que nuestro Dios regresará. Donde el truco nunca nos llega al final, donde el interés va antes que amar. Por eso Dios nos ha mandado a predicar de su amor, que le digamos al mundo que Él es la salvación. Creamos siempre en Él aunque no lo podamos ver, que de su gracia nos quiere ofrecer. Seguimos mirando al invisible, mirando al invisible, sigamos mirando al invisible, mirando al invisible. Sigamos poniéndola con cansa en Dios, sigamos siempre creyendo en su amor. Y aunque no lo podamos, siempre cuida de mí, siempre cuida de ti. Sigamos poniéndola con cansa en Dios, sigamos siempre creyendo en su amor. Y aunque no lo podamos ver, siempre cuida de ti Sigamos mirando al invisible, mirando al invisible Sigamos mirando al invisible, mirando al invisible No importa el lugar, ni la dificultad Sigamos mirando al invisible, mirando al invisible No importa el lugar, ni la dificultad Sigamos mirando al invisible, mirando al invisible Sigamos mirando al invisible Sigamos mirando al invisible Y aunque no lo podamos ser Siempre cuida de ti, siempre cuida de ti Sigamos poniendo la confianza en Dios Sigamos siempre creyendo en su amor Y aunque no lo podamos ver Nos cuida de ti, a mí Sigamos mirando al invisible Mirando al invisible 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 Mirando al invisible Gracias por ver el video.